qué tal amigas amigos hoy toca hacer cositas raras como estáis viendo doble cámara otra vez aquí lo estáis viendo y por qué porque es un anexo al vídeo de obs que hice el otro día porque gracias a un comentario de uno de los suscriptores pues me apareció una de las preguntas como lo hacías para quedar en modo pegatina y estuve mirando y es el plugin que estoy utilizando no pero no es cosa del plugin es cosa de lo que es el motivo de este vídeo pero de paso os voy a enseñar también el setup como como lo tengo el tipo de leonera follón de cables que tengo como en qué sitio estoy cuando os estoy haciendo un vídeo etcétera etcétera pero primero y ya pido disculpas primero por el audio porque nada más me va por el micrófono este porque me va por el micrófono este porque la cámara que ahora os voy a enseñar es una handy cam sony bastante antigua es la que he utilizado a los últimos creo que 12 años creo que tiene ya sus buenos 12 o más no lo sé no lo sé ahora no me acuerdo pero es bastante antigua ya pero mientras funcione pues ya me está bien qué pasa con esta cámara pues que puedo hacer lo siguiente salida hdmi salida hdmi a la capturadora slim book salida de la capturadora slim book con él los dos metros de cable usb que tengo se van directamente concentrador usb como estáis viendo por aquí este de aquí y de aquí pues ya a obs como lo estáis viendo por aquí como se está moviendo detrás mío él estoy moviendo la cámara lo estáis comprobando con la otra webcam porque quedo yo flotante porque mi imagen está flotante que es creo que es la duda que tenía esta persona pues aparte de que os dije en su momento que necesitaba el segundo monitor para hacer todos los trucajes en un segundo monitor y olvidaros del monitor en que realmente estáis capturando el escritorio porque ya digo todos los trucajes se van a hacer aquí ya como veis en el escritorio no está la el movimiento en formato de onda del sonido veis el escritorio ha cambiado pero allí no está porque porque lo está generando todo o bs y que falta me levanto ya digo disculpad por el audio porque va a haber muchos altibajos de audio e intentaré mover lo menos posible la cámara también dado que voy a perder foco ya tengo el micrófono gracias al brazo espero que no esté muy saturado hoy lo he bajado un poco gracias al amigo carles de windows a linux que me dijo cuidado baja la ganancia que está saturando mucho en fin no me di cuenta en esta última distro que instale de de ajustar el audio lo metí a saco con lo que estoy acostumbrado sin probar como veis una sábana croma esto me venía me venía en la caja de un editor de vídeo de hace ya más de 14 años es un editor de vídeo que ahora ya os hablaré a continuación y dónde está colgada voy a perder audio otra vez habéis visto que que cacho cable usb sale de la slim book y me llega hasta allí hasta hasta el centro que hay entre los dos monitores pero lo que os decía necesitáis si o si este este fondo croma esta sábana ya digo ya hace mucho tiempo que la tengo también realmente hay cosas aquí que no me cansaré de repetir algunas son viejísimas no estoy aprovechando material de otros de otros temas que tenía antiguamente que no vienen de ahora voy a mover otra vez el micro a su posición y ahora viene cuando vamos a ver el setup de alguna manera por donde empiezo pues por la izquierda lo enseñado alguien alguna otra ocasión si ya veis que estoy haciendo cosas raras con las dos cámaras este es el monitor yamaja de la izquierda monitor yamaja de la derecha y conectados al monstruo de allá que es el viejo montaño el viejo montaño que ya ha salido en muchos vídeos en este canal el que le cambié de i5 a i7 pero sigue siendo un 7 de tercera generación el 3770 casi no recuerdo mal y aquí está con la focus right allí está con la focus right también con un cable de micro con su fed head que es el micro de allá vamos a ver para eso tengo una cámara de vídeo puedo hacer zoom casi no se ve ahí lo tenéis y es el micro un micro también ya digo de la primera vez hace muchos años que hacía una colaboración en la radio municipal de aquí y fue mi primer micro pues lo estoy utilizando es un micro un philips dinámico y por eso está con su fed head en la focus right de la focus real tenemos también ya os he dicho los dos yamaja lo que pasa que están en marcha porque están digamos en el ladrón de enchufes yo le digo ladrón de enchufes a esto tan maravilloso que tenéis ahí que no sé cómo como no me estoy muriendo de calor con tanta cosa que por eso lo tengo en estos trastos porque así me aseguro de apagarlo todo cuando no funciona nada bueno pues como os decía ya no sé ni por dónde iba los a caje que los tenéis aquí arriba van también con éste hasta aquí hasta la focus right y aquí es el ordenador que os he dicho en los comentarios no hace mucho que lo tengo solamente con pulse audio no le habilité en este linux min que hay en este pc paywire por si acaso seguir habiendo incompatibilidades con jack y con todos los comentarios que ya han aparecido en el apartado comunidad de mi canal no voy a incidir más sobre ello el pc que normalmente utilizo para las pruebas ahí lo tenéis es un pequeño pc un hewlett packard 880 estoy hablando de memoria no sé si con el zoom llegaremos a ver algo como veis la webcam es la es la logitec logi 1080 me está dando de resolución no está mal y en este pc que ahora está en marcha pues solamente me estoy monoteorizando por los viejos auriculares shure que también empezaron conmigo hace un montón de años junto con el micrófono que os he nombrado antes en que empecé hace ya digo creo que fue en el 2008 con esta colaboración fui evolucionando como se evolucionan se supone y he ido acabando con lo que ha acabado perdonad ya digo por los movimientos aquí esta está está con la vieja presonos audio box v 22 vsl el micrófono que estoy hablando es el at 2020 también xlr alimentado como podéis ver a 48 voltios con el fedhet y no se aprecia muy bien por la luz algo he tocado en la pantalla táctil de la de la cámara y los y se está grabando un cuadradito también bueno es igual el caso es que lo tengo justamente esta perilla del del micro creo que está a las 12 en punto casi está a las 12 en punto casi no se ve pero es esa rayita de arriba está casi a las 12 en punto fijaos lo que he tenido que bajar de ganancia ya digo y porque me avisó carles vuelvo a repetir porque es que si no ni me entero y estaba saturando mucho con el audio no me di ni cuenta en estos últimos tres vídeos y bien voy a dejar ya la cámara así allí está la famosa pipa que lleva apagada del año 1999 es más os puedo decir que lleva apagada desde el 31 de diciembre de 1999 a las 12 menos 10 de la noche en que dejé de fumar y hasta entonces no se ha encendido nada más bueno pues otro inciso que también valdría para volver a hacer un un vídeo digamos pues de temas para hablarlo que creo que será pronto en cuanto a bueno dejadme sentar no me enrollo más prefiero enrollarme ya de otra manera y ahora lo que perdonad por los movimientos de audio y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente he pasado OBS al otro monitor de mi izquierda lo que voy a hacer es apagar el dispositivo de captura que he añadido lo estáis viendo ahora veis es esto de aquí esto de aquí es la cámara Sony que por cierto la voy a dejar ya aquí encima no sé si aún estoy saturando pero ya digo he bajado bastante bastante la ganancia al menos por el lo que es por la propia por la propia interfaz aquí como veis tengo la webcam esta la Logi el Waveform Visualizer que es lo que se está meneando ahora y ¿qué tenemos por aquí? pues si ahora me voy a webcam y me voy a filtros este es el fondo croma si ahora lo apago veis como ahora aparece ya no estoy flotando en el fondo lo estáis viendo ¿verdad? pues eso es todo si nos vamos a busto pues lo mismo no no necesitáis sí o sí este croma para manteneros flotante para para estos trucajes que ya digo me olvidé de nombrarlo si ahora me voy a webcam otra vez y me voy a filtros y lo estáis viendo ¿no? fondo croma se hará lonciendo veis como ha cambiado el fondo y ahora vuelvo a estar cierro vuelvo a estar flotante me cambio otra vez a escritorio ahora quito el OBS de esta pantalla principal lo llevo a la secundaria y aquí ahora pues os estaría enseñando pues lo que acontecería si estuviese haciendo una review de algo en este escritorio que es el que manda ya digo anexo anexo este vídeo anexo es un anexo de del vídeo OBS que hicimos no hace mucho yo aconsejo un segundo monitor por viejo por aunque no sea la resolución de trabajo nada más para monitorizaros y detrás mío una sábana a croma que dice una sábana pues lo tenéis por las distintas empresas de venta online creo que lo tenéis también con ya sus trípodes que se desplegan yo aquí pues ya veis pinzas de tender la ropa y otras pinzas que me agencié por ahí un par de maderitas apoyadas en lo que es en la parte de arriba cuando desenrollas la pantalla esta de Super 8 nadie tiene Super 8 yo no tengo Super 8 ni sé ni dónde anda ya esto pero aquí está para eso estoy en un trastero no me gusta tirar nada en fin pantalla croma y aquí está uno de digamos una de las causas en que aparezca por aquí flotando como una pegatina voy a cambiar de de fondo veis sigo flotando en el fondo que le pongáis veis se encarga esta sábana pues con el filtro croma que os acabo de enseñar y que prefiero enseñaros otra vez y las veces que hagan falta veis picáis encima de webcam filtros y de los muchos que salen aquí en más pues ya os viene por defecto no es donde está que ahora no lo veo fondo croma aquí está no es un filtro que me haya tenido yo que bajar del forum OBS ya lo lleva por defecto desde las primeras versiones de OBS que empecé a trabajar hace ya más de un año largo ya y me puse ya a hacer vídeos para toda la comunidad y bien por un lado pues espero que os guste o no como tengo la leonera estoy en un trastero estoy sudando ahora la gota gorda dado que he parado el ventilador para que no se me cuelen otro tipo de ruidos y creo que eso es todo me faltaba nombrar eso fondo croma me olvidé pido disculpas a todos necesitáis este fondo croma o otro color porque también admite otros colores como aquel típico azul que había antiguamente este es el verde croma pues creo que había un azul croma también o como se llame sobre todo creo que se utilizó mucho en las primeras películas de superman y en fin uff he tenido que parar para los famosos arranques de tos cuando hablo muy rápido y seguido y oye no me enrollo más 15 minutos cuando era un vídeo de 8 amigas amigos espero que os sirva este anexo sobre todo para el amigo compañero suscriptor todo es lo mismo que creo que me preguntó como lo hacía para quedar así flotante acordaos fondo croma es primordial y segundo para que no se os amontone todo en un solo monitor necesitaréis un monitor de reserva ya lo habéis visto este ya digo creo que es de 720 o 740 no me hagáis mucho caso no pilla más resolución pero para monitorizar hace la función de monitor hasta pronto muchas gracias por vuestra compañía y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chao